muy buenas noches a todo el público de acá de santa cruz invitamos que visiten nuestro está en el stand de eva que está ubicado en el pabellón integración bolivia el salón bolivia es industrialización hecho en bolivia invitamos a la gente que nos visite por favor porque tenemos bastantes promociones por ejemplo el yogur probiótico que está a tan solo dos por uno o sea le sale solamente va a pagar 15 bolivianos por dos yogur contiene un litro y es súper riquísimo también tenemos el néctar de frutas que es a base de pulpa de frutas el paquete de 10 unidades le sale 5 bolivianos tenemos variedad de productos y muchas promociones el queso edad el queso chía con chía dos por uno 30 bolivianos se puede llevar dos quesos puede llevarlo así variado queso con chía y queso edad son quesos realmente delicioso tenemos la leche chocolatada que es a base de cacao el tripac le sale 16 bolivianos así mismo tenemos la leche de frutilla también pueden pasar y probar y poder degustar nuestros deliciosos productos acá a nuestro stand de eva